¡Continúas viendo Despierta entre Mujeres! Hola Ángela, muy buenos días. Muy buenos días Edison, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con muchas ganas de ver qué vamos a hacer con los productos de Franco Arte y también con todos estos proyectos que se pueden conseguir en la tienda de la... Sí, claro. Hoy vamos a trabajar un facturero o portarecivos navideño. Bueno, vamos entonces, ahí ustedes están viendo el proyecto del día de hoy. Mientras tanto vamos a ver listas de materiales para que ustedes puedan tomar nota de lo que vamos a utilizar en el día de hoy. Vamos a necesitar una lija de agua 360, geso Franco Arte, acrílico es Franco Arte, rojo navidad, marrón peluche, marrón oscuro, verde navidad, blanco. Vamos a utilizar negro, vino tinto, oro, agua marina, naranja, gris, verde fluorescente. Una escarcha dorada, escarcha torna, sol, pegante, escarcha, laca, transparente, brillante, nieve, pincel plano, chino y angular, liner y estencia. Bueno, ¿cuál es este primer paso que vamos a trabajar en nuestro proyecto? Bueno, como siempre, a mí me gusta empezar con algunas tablitas, están totalmente sin trabajar, entonces empezamos con nuestro geso, siempre, siempre recordemos que el primero es en aguada, nunca, lijamos el MDF antes y haberle aplicado nuestro geso. Algunas personas lo hacen, no sé, yo por mi parte nunca lo lijo antes porque me queda más poroso. Ya es como que si esté limpiecito nada más. Exacto, sacudir bien nuestra pieza para poder empezar a trabajar. Bueno, nuestra línea 3358924 está disponible en este momento para que ustedes puedan reportar sintonía y además también hoy tendremos un premio para uno de ustedes que está en sintonía de Espacio Ideal. Muy fácil, simplemente se comunican con nosotros a través de la línea, dejan sus datos y al final están muy pendientes del premio del día de hoy que nos trae nuestra invitada, Ángela Jiménez, que viene de la tienda del arte y nos va a regalar este perchero que tiene dos funciones, además también como para colocar ese orden en casa, que también es importante, Ángela, como el tema de los recibos, exacto. Llegan los recibos y unos los ponen en el comedor, otros los guardan en el cajón, hasta le olvidan a uno. Hasta que se pierden. Sí. Bueno, entonces ahí está muy práctico, la idea es que podamos hacerlo y también si usted se lo quiere llevar ya listo, un regalo que nos trae la tienda del arte de acá en la ciudad de Pereira, pues se puedan comunicar con nosotros a partir de ese momento. Al igual de redes sociales activas para que ustedes también reporten sintonía, pregunten todo acerca del tema del día de hoy. Bueno, Ángela, la capa es con pincel suave, se recomienda que no sea también tan espeso, por eso usted lo hago un poquitico, ¿cierto? Exacto, la primera siempre es así, un poco aguada. En la casa lo dejamos al sol, lo dejamos secar o tenemos un tiempo prudente. En estas piezas tan pequeñas yo a veces le recomiendo un poquito de secador, en esto si no... Exacto, pero la idea sí es dejar secar y recordar que el gesso, si lo dejamos de un día para otro, va a quedar completamente suave, va a quedar mejor que cuando lo dejamos de pronto al calor, cuando nosotros aceleramos ese proceso. Lo bueno de las recomendaciones es como aplicarlo por la noche y al otro día trabajar. Edison, eso es algo muy importante. Nosotros que damos clases, la alumna, el alumno normalmente quiere terminar el proyecto del mismo día. Sí, ya. Hay veces uno seca con secador y queda la parte de encima seca, pero por debajo todavía continúa húmedo. Exacto, y ese es el problema, donde le da el hongo al MDF porque se va a trasladar toda esa humedad hacia el MDF y recordemos que el enemigo número uno del MDF es la humedad. Es el agüita, sí, la humedad. Bueno, después de que esto ya está seco, nuestra pieza ya está bien seca, pasamos a lijar, ¿no? Dejamos secar muy bien. Dejamos secar muy bien, pasamos a lijar. Y luego, yo la verdad, me traje este paso un poco adelantado en qué sentido. Ya sabemos, yo creo que ya todas las personas que ven el programa ya tienen esto de primer paso bien claro, que es cuál. Le aplicamos el gesso aguado, esperamos que se seque, lijamos muy bien, después de lijar pasamos a ponerle el gesso totalmente directo, ya sin agua. Eso es algo claro, sin agua. Esperamos otra vez que se nos seque, muy bien. Es recomendable de pronto dar otra pasadita de lija, como para suavizar un poco. Sí, de veces que queda por ahí un poquitico de... ¿Qué le digo yo mucho a la gente? Por favor, lijen todo muy bien, estos espacios, estas partes por acá. Un trabajo bien hecho, se siente al tacto. Exactamente. Bueno. Sí, eso hay que poner mucho cuidado y además si vamos a comercializar nuestros productos, hay que ponernos en el caso del cliente. Claro. Vamos a comprar algo, regularmente siempre tocamos y si vemos de pronto las perezas o que no está bien lijado, no da como las ganas de comprar. Y yo tengo algo muy claro, un cliente conforme le trae dos o tres, un cliente conforme le ahuyenta veinte o treinta. Sí, eso sí. Bueno. ¿Qué hice yo en este paso? Pasé a utilizar, después de tenerlo bien blanco, el aguamarina de Franco. Ajá. Este es nuestro aguamarina de Franco, es esto que está acá, es plano. Sencillo, con pincel suave, plano. Con pincel suave, no hay ningún problema, es el pincel suave, le damos nuestra capa de aguamarina. Bueno, nuestra línea 335-894, Luz Daria Aguirre, en este momento está reportando sintonía, está con nosotros a través de Canal Regional Telecafé en Medellín. Abrazo para Luz Daria Aguirre, que está en sintonía de Espacio Ideal. Aquí se dan cuenta. Bueno, tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Luz Amparo Sucercia. Luz Amparo, ¿de qué parte nos llama? De la ciudad de Armenia. Bueno, Luz Amparo, ¿cómo ha visto el tema el día de hoy? Muy bonito, me gusta mucho. ¿Alguna pregunta que tenga para Ángela? No, por ahora todo va muy bien. Bueno, Luz Amparo, muchísimas gracias por comunicarse desde Armenia, un abrazo muy grande, esperamos que siga en sintonía de nuestro canal regional y también que sea pendiente porque al final estaremos entregando este premio, este verchero o también un buzón donde podemos colocar pues como todas las facturas y colocar orden en nuestra casa. Bueno, después de que ya hemos aplicado. De esas serían por ahí dos o hasta que podamos ver que la superficie esté completamente aguamarina. Edison, yo tengo algo particular en cuanto a las capas de la pintura. Yo a las alumnas les digo siempre, apliquen tres. Ustedes no han visto que pronto un golpecito y ya se vio la parte de atrás. No hay como uno dejar buenas capas de pintura que si medio se cayó, se raspó, no se vea ya el pelado ahí, sí, siempre he pensado en eso. Bueno, después de que ya apliqué el aguamarina, ¿qué pasamos a hacer? En esta parte que todavía está blanca voy a pasar mi diseño. Yo normalmente los dejo en papel calco, me gusta tenerlo en el papel calcante. Hay mucha gente que de pronto coge su fotocopia, la pasa con onyx, es respetable, exacto. A mí me gusta tener bien porque me gusta ver por dónde voy pasando mi diseño, qué me está faltando, qué tal me está quedando. Pero como decimos, eso va de gusto. De pronto se van acostumbrando ya. Después de haber pasado mi diseño, ¿qué hago? Le doy otra capa de gesso. ¿Para qué? Por si lo pasé con lápiz, con algo que no se me empiece a manchar. Sí, eso es importante, que no se empiece a manchar. Después de que ya le di esa capa, yo ya puedo empezar a trabajar. Bueno, aquí ya está atado nuestro dibujo. No sé si de pronto lo alcanzan a ver. Ahí vamos a detallarlo, ahí sí ya se... Sí. Está transferido. Exacto. Aquí ya está nuestro diseño. Voy a empezar a trabajar. ¿Cuál es la primera parte que voy a trabajar? Esta parte de afuera. ¿Qué fue lo que hice? Cogemos un pincel angular. Ahí se trabajaron tres tonos. Voy a empezar con un blanco luna, luego paso al afgano y luego paso a un marrón peluche. ¿Cómo hacemos este proceso? Vamos a empezar con el blanco luna en aguada. Cuando digo aguada, no es que sea muy, muy... ¿Muy aguada? Muy, muy, sí, sino un poco. En esta parte sí lo que necesito es un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver ahí el detalle con Ángela mientras recibimos otra llamada que está con nosotros. Salud, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Gloria Diana. Gloria, ¿de qué parte nos llama? De Circasio. Bueno, Gloria, ¿cómo amaneció hoy? Muy bien, gracias, marido. Bueno, ¿qué tal el tema de nuestra invitada? Ah, me gusta mucho. No me pierda el programa. Bueno, y Gloria, ¿alguna pregunta que tenga para Ángela? No, 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 por ahora no. Bueno, Gloria, un abrazo y gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, Ángela, ahí estamos viendo agua. Sí, es agua y el blanco luna, ¿sí? ¿Por qué hago primero este paso? La idea es que si de pronto se me mancha un poquito el diseño adentro, tenga la posibilidad ya de organizarlo y no... Bueno, aguadito. Ahí vamos viendo. Es como si estuviera como cayendo ahí. Listo. ¿Qué hago? Cojo un trapito y lo humedezco un poco. Las que han sido, las personas que han ido donde mí, los que han sido alumnos míos en la tienda, saben que yo soy muy amante de los trapitos. Le doy un poquito, como de texturita con el trapito. Bueno, de hecho hasta se seca un poquito. Ahora, ¿qué voy a hacer? La pistolita de calor. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a trabajar con nuestro afgano, que es la segunda capita ya. Bueno. Esta segunda capita ya la paso yo. Con nuestro angular. Tenemos nuestro angular. Pasamos suave. como si fuera una sombra, ¿no? Ajá. Bueno, nuestra línea 3358924 para que participen con nosotros, despeguen dudas que tengan acerca del proyecto del día de hoy y también participen en la rija. Aquí también. Ahí un poco. con nuestro trapito. Listo. Y ya para darle un poco más de profundidad, ya le paso, por último, el marrón peluche. Listo. En realidad es muy poca cantidad, es lo que necesitamos. Sí, poca cantidad, poca. Este proyecto es bien sencillo. ¿Qué trate yo de hacer? Hay gente que de pronto no le gusta hacer todos estos muñequitos o todas estas imágenes por la cuestión del ojito o alguna cosa, como se pueden dar cuenta. Son muy sencillos, muy, muy, muy sencillos. Y este proyecto es muy práctico. Es fácil de hacer. Sí. Bueno, ¿qué días están en la tienda del arte? ¿Cuándo la podemos encontrar allí? ¿Y qué otras clases podemos ver con ustedes? Bueno, en la tienda yo estoy de martes a sábado, de 8 a 12 o de 2 a 6. Nosotros en la tienda tenemos clases constantes de dibujo, de óleo, de porcelanicrón, de tela, que ahora para Navidad saben que la profesora que tenemos de tela hace cosas espectaculares, cosas muy hermosas. También pueden llevar niños a la tienda. Estamos trabajando bastante con niños. Bueno, lo dejamos otro poco. Después de darle pasado le damos otra manito así sencilla. Y vuelve. ¿Es que nos quede como irregular? Exacto. Hay formas muy sencillas de difuminar una sombrita para que no nos quede como tan rayada. Ya sea con el pincel chino o ya sea con un trapito. Eso se presta como para soltar un poquito lo que es la sombra o el difuminado o la... Bueno. De aquí ¿qué voy a pasar a hacer? Voy a empezar a trabajar ya los muñequitos de nieve. Los muñequitos de nieve solo tienen pintado lo que son los gorritos, las bufanditas. Todos los tengo hoy con diminutivo. Los gorros, las bufandas. Bueno. Son tres. Bueno, ya obviamente descubrimos el color, los colores que más nos gusten. Los tonos sí son al gusto totalmente. Hay gente que es muy tradicional con los colores de la Navidad. Hay gente que le gusta muchísimo el rojo, el verde. Para los colores de la Navidad ahorita se usa que lila, que azules. Eso según la tendencia. Claro. Según la tendencia, según el gusto y según pues todo lo como lo tengamos en nuestra casa. Bueno. Voy a empezar a pintar los gorros. Vamos a empezar con este rojo Navidad. rojo Navidad. Sí. Bueno. Inizamos con este gorro. ¿Vas a hacer pintura plana por ahora? Sí, plano. Pincel plano pequeño. Les voy a decir algo. A mí normalmente hay algo que es básico cuando uno pinta contra. El pincel angular, los pinceles planos y el pincel es la comodidad para cada uno con el tamaño del pincel que se sienta más cómodo, el número de pincel que se sienta más cómodo. Bueno, vamos a mostrar un poquito a Juan para que se pueda. Debe ser pintura acrílica, en este caso pues la roja Navidad de Franco Arte. Si quieren hacer información también ustedes pueden ingresar al Facebook de Franco Arte Colombia. Hay que conocer mucho más acerca de todos los productos, de todo el portafolio o pueden visitar www.francoarte.com.co Exacto. La línea 3358924 vamos a saludar personas que en este momento están reportando sintonía, están conectadas con nuestro programa y a través de Facebook se comunican y dejan allí sus mensajes. Esta es Andra Larcón, está muy muy conectada con nosotros como siempre proyectos hermosos. Tengo una pregunta ¿Cuál es la diferencia entre el GESO y el sellado lijable y cuál es el mejor? También está María de Itaterra Nova. Muy buenos días, muy lindo el proyecto. Luz Midian Aguiar también está con nosotros desde Medellín. Lupa Cergalindo Sintonía desde Armenia y Laura Valentina Pino también nos reporta la sintonía. Bueno, para el tema del sellado lijable son dos productos que pueden hacer casi que la misma función dependiendo de cómo lo utilicemos. El sellado lijable es un producto incoloro, transparente, de Francoarte lo tiene a base de agua con el cual se pueden tapar poros, se pueden sellar poros y también se puede dar un acabado final. Lo que hacemos es aplicarlo, dejarlo secar muy bien y lijar. Es muy recomendado como en el tema de la madera o en los bordes del MDF donde hay mucha expereza, el sellado lijable lo que hace es dejar completamente suave esa parte. Y el gesso pues es el mismo sellador a diferencia es que tiene base blanca, tiene ya un imprimante, es un imprimante universal, base blanca que nos ayuda como a recibir de una forma más fácil el color. Entonces, si tiene sellado lijable lo podemos aplicar y luego colocar el blanco o si no, pues aplicamos el gesso de una vez. El sellado lijable después de que ustedes terminen el proyecto pueden aplicarlo con pincel y va a ser protector para este tema del acabado. La línea sigue disponible a través de ella vamos a entregar el día de hoy un premio que nos trae la tienda del arte acá en la ciudad de Pereira donde ustedes encuentran también todos estos proyectos, todos los crudos, todas las pinturas de Franco Arte además también todo lo relacionado con esa temporada ya que llega el corte láser después allí les van a dar toda la información ahí están los teléfonos también en pantalla. Después del rojo pasamos al kiwi. Yo siempre le digo mucho a la gente que es bueno que nuestro proyecto quede como si fuera un lienzo no dejarlo blanco que quede lo que se dice como decimos nosotros que yo le digo a la luna que le quede lícito, lícito suavecito porque también hay que recordar que al momento de aplicarla a la cángela todos esos imperfectos todas sus rayitas van a quedar peor todo se ve se nota muchísimo más bueno este nuestro verde kiwi ¿no? bueno saludos para Lorena Sac ella muy buenos días maravillosos proyectos felicitaciones a la tallerista y para participar en la RIF un saludo de Bogotá Viviana.ramírez Edison Dios te bendiga gracias por tus hermosos programas en sintonía como siempre desde Villaverde también está Carito Arango ella nos está hola muy buenos días nos enseñas el proyecto de hoy bueno ya estamos nos hemos mostrado también está ella saludo especial que se encuentra en Chile viendo nuestro programa a través de la señal en vivo Marta Yolanda Pacheco buenos días Edison desde Bogotá me gusta todo lo que tiene que ver con el country para participar Jaime es 29 buenos días Edison y señor Ángela Dios los bendiga muy bonito el proyecto y que Dios todos los presenten todos los días bueno Parra Cadenas también nos subió un mensaje le pedimos a Parra Cadenas que se comunique con nosotros al 320 587 5813 también está Kim Kumulet que nos dice muy buenos días muy interesante como todos los días gracias a Dios Dios los bendiga Lez Caicedo buenos días hermoso proyecto hoy me encanta felicito a la tallerista por su trabajo también a ti por excelente programa Diana Castellar también con nosotros Arbo Art Boxes también está con nosotros desde Medellín en espacio de Marta Caballero también buenos días Edison gracias por esos proyectos tenemos felicitaciones cada día Amparo Molina también nos escribe le gustó mucho el tema el día de hoy y Obel 1333 buenos días están súper gracias a Dios por darles unas manos creativas el saludo desde Cali Diana Guzmán 780 también muy lindo el proyecto y quiero participar por el pleno bendiciones desde Ibagué bueno relativamente ahorita ya el tema de la pintura country como hablábamos Ángela podemos darle esos colores de cada uno lo que más nos guste que eso es lo importante como de hacer las manualidades de nosotros mismos que según la tendencia o según lo que nosotros tengamos en casa pues ya sabemos que colores podemos nosotros utilizar ahorita hay muchos proyectos navideños todo lo que tiene que ver con el country ya maneja muchísimos proyectos diferentes proyectos que podemos hacer en familia para que decoremos nuestra casa también ahí los los del árbol son súper bonitos y además fáciles también Ángela nosotros en la tienda tenemos nosotros ya para diría yo que en una semana tenemos toda nuestra navidad ya exhibida la idea es arrancar con tiempo porque como hemos reiterado varios programas el tema es que podamos nosotros tener con tiempo todos los proyectos que no nos toque correr que no entreguemos los proyectos mal terminados por ese tema del tiempo que los proyectos de navidad como son de tanto detalle no es para empezarlos a hacer en noviembre ya el 20 de noviembre para ponerlo en diciembre entonces ya se empiezan a desesperar y que no que tiene mucho detalle la navidad es de detalle eso si es puro detalle y el country muchísimo más hay darle todos esos toques que es lo que caracteriza y lo que hace que se vea muy bonito el arte country aquí yo le estoy dando lo que es la primera capa lo que es el primer tono saben que esperan se seca y le volvemos a dar luego las otras capas de cada uno de los colores como lo importante ahora es que nosotros pasemos a lo que son las sombras las luces y todo eso bueno yo ya traje otro proyecto acá listo bueno vamos a una pequeña pausa ya regresamos colores planos nosotros vamos a comerciales ustedes se pueden seguir inscribiendo y participando a través de nuestras redes sociales ya regresamos nuestra línea 335 89 94 tenemos una llamada salón muy buenos días buenos días don Edinson ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios ¿quién está con nosotros? María Elena María Elena ¿de qué parte nos llama? de Pereira María Elena fiel televidente ¿cierto? sí claro que sí no me lo pierdo sino que es que a veces no es muy duro uno comunicarse pero me da mucha alegría que me haya podido comunicar decirles que Dios los bendiga que muy lindo ese proyecto de hoy precioso y darle gracias por todos los programas que nos dan cada día bueno amén muchísimas gracias María Elena un abrazo muy grande gracias por estar en sintonía de nuestro canal sabemos que está siempre pegada a todos nuestros programas alguna pregunta especial que tenga para Ángela bueno a los que yo le llaman a 335-89-94 queda disponible porque hoy vamos a entregar un kit de pinturas y vamos a entregar también este proyecto que nos trae la tienda del arte bueno quedamos antes de irnos a comerciales en que ya todos los colores estaban planos sí tenemos nuestro naranja marrón peluche el afgano tenemos el rojo navidad tenemos azul eléctrico ¿qué paso? seguimos vamos a hacer lo siguiente siempre he explicado que cuando vamos a trabajar cuando vamos a trabajar las sombras lo hacemos un tono más arriba ¿sí? entonces vamos a empezar este verde kiwi le voy a poner un verde navidad ¿sí? tenemos el verde navidad ahí ya llega el flotado ¿sí? flotado sí bueno entonces vamos quiero enviar un saludo especial para Dani Daniela Dani Azúcar que nos ve en sintonía también está desde Ciudad de México reportando sintonía y viendo nuestro programa les voy a decir algo perdón disculpe no no tranquila bueno qué pena no vamos a coger un pincel chino este es un número 3 en estas cosas tan pequeñas les voy a dar de pronto un truquito de pronto algunas ya lo han escuchado como para que cuando hagamos como la gente teme tanto utilizar un pincel angular grande entonces utilizan uno muy pequeño y el pequeño tiende a dejar es raya entonces voy a mostrarles algo venimos siempre la punta del pincel siempre les he dicho a pesar de que untamos la punta del pincel siempre ponemos el pincel completo ¿no? sí exacto solamente se va a trabajar la punta pero la sombra bueno entonces decimos esto queda yo vengo a pesar de que la guanchita venimos y le difuminamos un poco así ahí ya queda desvanecido sí queda desvanecido un poco desvanecido entonces ayuda a que no les quede como si fuera este pincel estos pinceles deben estar siempre secos bueno tenemos otra llamada muy buenos días sí muy buenos días Edinson sí quién está con nosotros Beatriz Maríndez de Copacabana Antioquia ¿cómo están? muy bien Beatriz gracias a Dios ¿cómo amaneció hoy? excelente porque estoy de cumpleaños qué bueno felicitaciones Beatriz muchas gracias vamos a regalar un kit de pinturas entonces de cumpleaños qué alegría qué bendición te felicito por esos programas tan geniales que nos podemos observar todos los días te felicito y esos talleristas excelentes qué bueno Beatriz que le haya gustado nuestro programa el día de hoy no me vaya a colgar porque ya Daniel le va a tomar los datos para poder enviarle de una vez el kit de pintura listo un abrazo muy grande feliz cumpleaños y gracias por estar en Sintonía espacio ideal bueno saludo también para Estela Jiménez que está con nosotros reportando en Sintonía un abrazo muy grande para ella que se encuentra en dos quebradas también está Gloria Ramírez Aristizábal felicitaciones por el programa deseo participar ya que insisto también Gloria también está Maymar Quintero hermoso proyecto y muy buenos trucos para practicar me gustaría participar en la rifa ahí estamos pendientes de todos ustedes también está Bayona Juliana muy chévere el programa como siempre me encanta la pintura country yo estoy muy atenta a las indicaciones un saludo también está con nosotros ella está desde Bogotá bueno estamos hablando también acerca de este de este truquito que nos acaba de Ángela que es muy importante cuando tenemos ese temor de hacer las sombras con el pincel angular que es uno de los pasos fundamentales es lo principal del country pero que también obviamente a veces nos da temor porque nos da miedo que nos quede rayado que nos quede la línea muy marcada vemos que con este pincel Ángela hoy nos mostró cómo podemos nosotros como desvanecer si ayuda un poco ahí lo pueden ver bueno entonces ya vieron aquí tengo la bufanda aquí tengo la verde kiwi si y lo estoy difuminando o pasándole el flotado con el verde navidad bueno después de este voy a pasar al vino tinto que vendría a ser de nuestro rojo vino tinto el country lo tienen la gente le tiene un poco de ya no sé si es temor yo creo que es más bien un poco de perecita que le están cogiendo al country por todo esto por lo que es el detalle pero yo vuelvo y les digo el country para mí no sé qué opina es como la base para mucha pintura claro lo que pasa es que allí estamos manejando una técnica que muchas veces parece difícil o sea estamos manejando lo que es la pintura plana luego las sombras mucho detalle y eso hace que obviamente nuestra mano que nosotros vamos como tomando un poco más de experiencia que podemos ya experimentarla ya sobre otros proyectos es mucho más fácil ahorita hablamos también acerca de que hay muchas cosas ya que son pegadas el tema de las láminas los stencils obviamente son de ayuda y son de tendencia y podemos trabajarlos pero que bueno que no solamente nos quedemos allí sino que también coloquemos como ese toque personal ese toque diferente y que no dejemos caer o no dejamos perder como el tema de la pintura decorativa que vemos que Ortica está ya un poco aislado por el tema de tanta el tema de las láminas y por todo lo que tiene que ver como con otras técnicas que están en ese momento las láminas son bonitas a mí de hecho nosotros en la tienda también trabajamos mucho con láminas con el stencil pero lo que usted dice es muy cierto que por favor no pierdan ese cariño por lo que es la pintura en sí ya ven un muñequito lo queremos pegarnos ya no lo queremos trabajar no hay algo más fácil para hacer exacto entonces esa también es la idea bueno aquí de pronto se nos dificulta se nos incomoda un poco algunos trazos por la posición en la que estamos pero nosotros en la casa en la comodidad podemos voltear nuestro proyecto acomodarnos claro hacerlo bien bien pulido con tiempo también quiero invitarlos porque recuerden que este próximo 20 y 21 de agosto acá en la ciudad de Pereira para todas las personas va a ir el festival de pelos de pelos de pelos de pelos de pelos de pelos dando todas las informaciones pueden también ubicar a través del facebook como de pelos festival de mascotas tenemos una llamada aló muy buenos días aló buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien ¿quién está con nosotros? Patricia Patricia ¿de qué parte nos llama? de dos quebradas bueno Patricia ¿qué tal el tema de hoy con Ángela? es muy elegante muy lindo todo muy bien explicado son cosas que uno aprende más y para preguntarle para felicitarlos primero que todo es pedir a la feminista para preguntarle ¿qué valdrían las plazas? listo Patricia muchísimas gracias por comunicarse con nosotros esperamos que siga muy atenta a toda la programación de nuestro canal regional Telecafé también Marina Botero se acaba ya de reportar sintonía bueno el tema de las clases ya sería que se comunican en la tienda del arte o que se puedan acercarse vamos a la dirección también Ángela para que puedan acercarse y como que les puedan brindar toda esa información además conozcan los proyectos ya que tienen allí para enseñar perfecto nosotros estamos en la calle 21 número 8 52 tenemos clases de lunes a sábado de 8 a 12 o de 2 a 6 a mí me pueden encontrar de martes a sábado el único día que no estoy es el lunes el descansito listo ya saben entonces allí pueden hacer todos los proyectos pueden también comprar todo lo relacionado con los crudos hasta que allá llegan todos los proyectos navideños el corte láser allí también lo que quieran el láser allí lo pueden desarrollar y todos los productos también de Franco Arte exacto lo que es la naricita de nuestro de nuestros muñecos de nieve también les puse vino tinto para darles como esa profundidad a la nariz ¿no? bueno ¿qué voy a hacer? a esta naricita aquí en la parte de arriba cojo nuestro neón nuestro fluorescente tenemos nuestro fluorescente naranja fluorescente y lo pasamos por la parte de arriba como para darle un poco de luz ¿no? bueno vemos que este tono ahí queda súper bonito da muchísima luz queda muy vibrante también con este con este color encima bueno Arsimud también está con nosotros lo mismo hacemos con nuestras bufanditas con la roja le damos unos toquecitos algunos punticos ahí los ven listo bueno tenemos otra llamada aló muy buenos días aló muy buenos días sí buenos días ¿quién está con nosotros? María de Estrepo María ¿de qué parte nos llama? de la hermosa Santa Rosa de Cabal bueno ¿qué tal es hoy el clima María por allí en Santa Rosa? pues está muy bueno está haciendo solecito no está haciendo frío ah bueno María bueno ¿qué tal el tema con Ángela hoy? ay muy lindo ¿tiene alguna pregunta en especial para ella? no pues yo iba a hacer la pregunta pero ya otra persona la hizo listo María entonces ya no te bueno muchísimas gracias por comunicarse con nosotros muy pendiente al final de pronto se lleva el premio el día de hoy bueno vamos a pasar ya a lo que es la lucecita del cuerpito del muñequito de nieve utilice el azul aguamarina lo paso de una forma también muy suave con la carita bueno Marlene Silva desde Bogotá también está muy conectada un abrazo muy grande para ella desde Bogotá Miriam Enríquez también un abrazo súper grande para ella que se encuentra en sintonía y también es fiel televidente además de eso siempre está muy pendiente con nuestros proyectos apoyándonos a todos los artistas también quiero comentarles es despedirnos que próximamente el día 20 y 21 estaré con un seminario especial en la ciudad de Cali mayor información en nuestras redes sociales en Facebook para que nos encuentre y nos pueda también contactar con los productos de Franco ya con el muñequito acá ya saben por donde ya vamos pasando la lucecita ¿no? la idea es ya empezar a separar por eso necesitamos una buena base blanca para que una vez nos quede completo si como se dieron cuenta yo aquí ya no ya no tuve necesidad de pintarle el cuerpito otra vez a nuestro a nuestros muñequitos bueno ¿qué voy a hacer? después de que yo ya he difuminado de que le he pasado luces y todo voy a pasar a hacer los ojitos estos ojitos son muy sencillos y la boquita cogemos un liner cogemos un liner cogemos nuestra pintura negra todo lo que se utilizó es acrílico ¿no? todo es acrílico no tengo nada distinto perdón miren lo que voy a hacer solo son punticos yo cojo el pincel y lo suelto aquí hay muy poquita pintura pincel y suelto pincel y suelto en este ¿sí? en este otro trato de hacer como con el pincel un circulito ahí muy pequeño bueno también esta parte la podemos resinar ¿no? como para darle otro brillo y quedaría lindo quedaría muy bonito tratarían de pronto de no ponerle la nieve si a esa partecita la nieve porque ese volumen de todas formas no nos ayuda no nos ayuda bueno recordemos que días la encuentran en la tienda del arte a mi me encuentran los días martes miércoles jueves viernes y sábado toda la semana el lunes no el lunes es el único día dibujo tenemos tenemos una gran variedad bueno también tienen página web donde conocen mucho más de la tienda del arte www.latiendadelarte.com allí ustedes lo pueden buscar y allí pues entonces se pueden inscribir Estela Gómez también está en sintonía desde Ibagué un abrazo muy grande para él y también recordarles que próximamente estaré en Ibagué con unos proyectos muy interesantes así que muy pendientes de toda la información que hay a través de nuestro programa les estaré indicando las fechas y las ciudades donde vamos a estar con nuestras giras nuestra boquita bueno de pronto ahí me equivoco ¿qué puedo hacer? rápido limpiar con un trapito ¿cierto? a mi me gusta casi que metan en las caras el trapito yo les digo mucho uno coge un pincel limpio un poquito de agüita yo fui y limpie ya limpie utilicen copitos el copito es un truquito bien agrado son muy pequeños entonces le ayudan a uno exacto le absorbe entonces el copito es de una ayuda grande cuando uno está haciendo este tipo de trabajos en espacios tan pequeños porque un trapo puede dañarlo la otra parte si corre la posibilidad de que le dañe a uno bueno aquí ya tenemos las caritas vamos la otra parte es que ustedes ya en casa con calma empiezan a delinear ya con la que hicieron con el tono que hicieron la sombra o el flotado empezamos a delinear si vamos a verlo como se hace listo vamos a hacer lo siguiente bueno vamos recibiendo nuestra llamada para entregar el premio del día de hoy vamos a entregar primero el perchero si vamos entonces a través de la línea 335894 vamos a dar 3 minuticos más para poder ingresar otras dos llamaditas y podamos entonces entregar el premio del día de hoy recuerden que si están fuera de nuestro triángulo de café recuerden anteponer el número 6 Miriam Rueda también está con nosotros desde Bucaramanga un abrazo muy grande para ella que siempre están conectados a través de espacio también está Alba Ruth Noreña Rubi Pérez Mirlai Jiménez André Arias uno más del proyecto entonces yo que hice empecé a ponerle puros punticos acá en esta parte roja todos estos punticos bueno tenemos la llamada aló muy buenos días aló buenos días sí aló buenos días sí quién está con nosotros Paola Paola de qué parte nos llama de hecho contacto en Dinamarca bueno Paola cómo está el clima hoy por allí está muy frío muy frío bueno Paola es muy frío y qué tal el tema hoy con Ángela cómo le ha parecido el arte country está muy lindo a mí me fascina siempre las manualidades y todas las mañanas yo siempre los miro qué bueno Paola con nosotros ha aprendido ha realizado algún proyecto sí señor sí me fascina así lo que es de MDF pues he tratado y ahí de a poquito se ha aprendido bueno qué bueno Paola gracias por estar siempre en sintonía bueno Paola antes de colgar regálame por favor un número del 1 al 53 para entregar el premio de hoy el 35 35 sí señor bueno Paola muchísimas gracias por comunicarse con nosotros ya ni era nos va a dar el nombre de la persona ganadora que se lleva este perchero que además también sirve como usón de la tienda del arte que nos trae hoy Ángela a nuestro programa ¿quién? bueno Beatriz Pineda el día de hoy se lleva el premio puede acercarse acá a nuestro canal Regional Telecafé calle 17 número 1022 en la ciudad de Pereira para que pueda acercar por su premio también tenemos kit de pinturas vamos a estar entregándolo por acá rápidamente a través de nuestro Instagram personas que se han comunicado y que han dejado su comentario por aquí vamos a seleccionar esta es para vamos a ver para King Mulet vamos a ver ya ella se pone en contacto por un mensaje directo para enviarle el kit de pinturas King Mulet bueno ya Ángela la parte final es como el tema de la plantilla ya el stencil ya al gusto tenemos stencil de otros estilos bueno yo aquí que hice nosotros tenemos este este corte láser que dice Mere Crismas que lo ponemos acá o tenemos nuestro stencil que también ya verá cada uno ya es a su gusto claro y también crudo queda muy bonito el láser porque viene por los lados como quemaditos ya se puede manejar yo ahí como lo dejé claro el láser bueno ahorita lo que hacemos ya es poner nuestro nuestra nieve pueden utilizar nieve pueden utilizar texturizador la pasta todo para dar como ese efecto bien bonito exacto bueno yo empecé a ponerlo desde acá y se va ya llenando bueno Ángela muchísimas gracias por estar hoy con nosotros por mostrarnos este proyecto tan bonito y darle también tantas ideas a nuestros televidentes con mucho gusto perdón el último detallito aquí le pueden aplicar escarchita fresco para que se adhiera de una vez exacto sí para que quede ya la escarchita para que le dé un poquito de brillo bueno Ángela muchísimas gracias esperamos seguir atendiendo por acá y también con todos los productos de Franco Arte no muchas gracias a ustedes por invitarnos los esperamos en la tienda bueno a todos ustedes también muchísimas gracias por estar en Sintonía Espacio y sigan con toda la programación de nuestro canal regional Telecafe nos vemos en la próxima oportunidad el anterior programa fue financiado con recursos del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión